Partido Acción Nacional Amigas y amigos de Xmiquilpan, Alfagayucan, Chilcoaute y Cardonal Les habla Héctor Martín Nápoles, candidato a diputado local por el Distrito 16 del Partido Acción Nacional Como legislador daré prioridad al campo, la educación, salud y al deporte Amigas y amigos de Xmiquilpan, Alfagayucan, Chilcoaute y Cardonal Este 7 de julio, vota por el PAN Héctor Martín Nápoles, candidato a diputado local por el Distrito 16 Confía en mí, porque yo en ti sí confío Partido Acción Nacional, PAN Nos acompaña nuestro diputado, yo le digo diputado porque vamos a ganar a Héctor Martín Nápoles Un gran aplauso para nuestro diputado Y para agarrar buena vibra y quitarnos un poco de sueño para aquellos que se desvelaron Otro gran aplauso para nuestro líder moral, Cipriano Charres Pedraza No más diputados, periodistas que han estancado el desarrollo de los pueblos y de las comunidades Es importante que luchemos con todos hasta que logremos este 7 de julio la votación más alta, histórica Para que logremos entonces colocar también un diputado diferente al PRI Que venga realmente a trabajar por las comunidades, por los pueblos y por toda la ciudad de Xmiquilpan Muchas gracias, vamos a estarle con toda la escena Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por el apoyo Déjenme comentarles que vamos excelentemente bien No bien, excelentemente bien La gente ya no quiere más engaños La gente ya no quiere promesas Quiere realidades, quiere hechos Junto con todos ustedes, Chilcuauca, Alfajayucan, Cardonal y Xmiquilpan Tenemos que hacer historia juntos Y juntos sacar adelante a nuestros pueblos Ya se acabó de tantas mentiras Vamos a trabajar fuerte Y esta vez a la victoria Todos juntos Muchas gracias Vamos a ver el banderazo de salida Dos, tres, salimos ¡Gracias! Yo ya necesito un cambio No sabe cuánto quiero eso Yo esperaré En Héctor Martín Así se digna Escuchar mi voz Él es un amigo De verdad Es el hombre Es el hombre Vota 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 por el par Vota por el par Vota por el par Vota por el par Vamos a ganar Este 7 de julio Vota por Héctor Martín Nápoles Vota por el par Con él Vamos a ganar Él es un amigo de verdad Es el hombre que podría Te hospedaré con Héctor Martín Y si se digna es escuchar mi voz Vota, vota por el pan Vota, vota por el pan Vota, vota por el pan Con el poderes vamos a ganar Estamos preparados para ir a votar Este 7 de julio vamos a ganar Nos conviene a todos salir a apoyar Lector Napoles vamos a triunfar Tu compromiso, fuerza, coraje, valor El magistrado nos defenderá Y el pan Lo vamos a lograr Voy a votar por el pan Voy a votar por el pan Voy a votar por el pan Partido Acción Nacional Amigas y amigos de Xmiquilpan Alfagayucan, Chispauca y Cardonal Les habla Héctor Martín Nápoles Candidato a Diputado Local por el Distrito 16 Del Partido Acción Nacional Como legislador daré prioridad al campo La educación, salud y al deporte Amigas y amigos de Xmiquilpan Alfagayucan, Chispauca y Cardonal Este 7 de julio vota por el pan Héctor Martín Nápoles Candidato a Diputado Local por el Distrito 16 Confía en mi Porque yo en ti Si confío Si confío Partido Acción Nacional PAN Partido Acción Nacional Amigas y amigos de Xmiquilpan Alfagayucan, Chispauca y Cardonal Les habla Héctor Martín Nápoles Candidato a Diputado Local por el Distrito 16 Del Partido Acción Nacional Como legislador daré prioridad al campo La educación, salud y al deporte Amigas y amigos de Xmiquilpan Alfagayucan, Chispauca y Cardonal Este 7 de julio vota por el pan Héctor Martín Nápoles Candidato a Diputado Local por el Distrito 16 Confía en mi Porque yo en ti Si confío Si confío Partido Acción Nacional PAN Partido Acción Nacional Amigas y amigos de Xmiquilpan Alfagayucan, Chispauca y Cardonal Les habla Héctor Martín Nápoles Candidato a Diputado Local por el Distrito 16 Del Partido Acción Nacional Como legislador daré prioridad al campo La educación, salud y al deporte Amigas y amigos de Xmiquilpan Alfagayucan, Chispauca y Cardonal Este 7 de julio vota por el pan Héctor Martín Nápoles Candidato a Diputado Local por el Distrito 16 Confía en mi Porque yo en ti Si confío Si confío Partido Acción Nacional PAN Partido Acción Nacional Amigas y amigos de Xmiquilpan, Alfagayucan, Chispauca y Cardonal Les habla Héctor Martín Nápoles Candidato a Diputado Local por el Distrito 16 Del Partido Acción Nacional Como legislador daré prioridad al campo La educación, salud y al deporte Amigas y amigos de Xmiquilpan, Alfagayucan, Chispauca y Cardonal Este 7 de julio vota por el pan Héctor Martín Nápoles Candidato a Diputado Local por el Distrito 16 Confía en mi Porque yo en ti Si confío Partido Acción Nacional PAN Partido Acción Nacional Amigas y amigos de Xmiquilpan, Alfagayucan, Chispauca y Cardonal Les habla Héctor Martín Nápoles Candidato a Diputado Local por el Distrito 16 Del Partido Acción Nacional Como legislador daré prioridad al campo La educación, salud y al deporte Amigas y amigos de Xmiquilpan, Alfagayucan, Chispauca y Cardonal Este 7 de julio vota por el pan Héctor Martín Nápoles Candidato a Diputado Local por el Distrito 16 Confía en mi Porque yo en ti Si confío Si confío Partido Acción Nacional PAN